Ahora nos vamos hasta Guarmey, donde los pasajeros de un bus interprovincial vivieron momentos de terror al ser asaltados por delincuentes. El chofer se había estacionado a media cuadra de la plaza principal y se fue aprovechado por los jampones que se subieron al vehículo. Sin embargo, la rápida acción policial frustró el asalto y además se logró la captura de estos delincuentes, de la que se salvaron los pasajeros. Gracias.